Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El Fenac y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentos y ahora en este mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica inédita que yo tenía guardados como La Corte de Alejandro VI, El Noble Plebeio, Conquistador del Mundo, sobre Alejandro el Magno y reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Salomán de Márcia Rodreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. Hago también un ciclo de conferencias dedicada a la palabra de Dios, a la Biblia y una sección hecha por mi compañero del despacho, José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Sol y en Barcelona sobre los templarios y que podéis disfrutar en este mi canal. También hago novelas espontáneas, esto es Narrades de Dios en forma de audiolibro como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación y ahora siguiendo con esta sección de la Biblia y la Palabra de Dios vamos a abordar un tema trascendental de los más importantes que tiene la Biblia y la Palabra de Dios que es el infierno. Hemos hablado de Jesucristo, de Jehová Sebao, Dios de los ejércitos, de los profetas y he ido abordando una serie de temas también interesantes como algunos de los pecados capitales, también he hablado de la trascendencia, bueno, de las cualidades que tiene el Señor, que tiene Dios como la Omnisciencia, Omnipotencia y Omnipresencia pero nos falta hablar de este tema tan importante como es el infierno. El infierno, del cual Jesucristo, el Hijo de Dios, habló mucho más que del cielo por la importancia y la trascendencia que tenía es un tema que hay que abordar con un cierto cuidado, con un cierto respeto y a los ojos de la Palabra de Dios que es el infierno. El infierno es aquel lugar donde van aquellas almas que han despreciado la Palabra de Dios, que no han querido saber nada con Dios y que de alguna manera son los que se les llama los reprobados, los perdidos y los que están totalmente fuera del ámbito del respeto y la obediencia a Dios. Porque muchas veces pensamos, bueno, aquel que mata se va al infierno aquel que es un psicópata, un adaptado, aquella persona, y no es así porque esa persona puede arrepentirse, puede volverse a Dios y ha habido muchos casos de estos y no va al infierno. Recordemos aquella imagen en la cual Cristo está crucificado, está con dos ladrones, está en el centro y cada lado tenía a dos ladrones, dimas y gestas y como uno de ellos se vuelve a él y le dice Señor, yo quiero estar contigo y hay un arrepentimiento a pesar del mal que había hecho que lo reconoce y como Cristo le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces nos llama la atención que hay personas, incluso en la misma Biblia tenemos el caso también en el Antiguo Testamento del Rey David un hombre que había estado con Dios pero sin embargo que comete este pecado tan grave como era el adulterio es decir, el matar a su general Urias por hacerse con su mujer como él sabe, tienen un hijo y como Dios le va a castigar pero no por eso va al infierno. Nosotros desde el punto de vista de no estar con la palabra de Dios decimos, pero como Dios pudo permitir esto como pudo Dios de alguna manera perdonar una cosa tan grave porque Dios es así Dios perdona al pecador si se arrepiente pero el pecado tiene unas consecuencias muy graves y el pecado tiene que ser purgado. Es verdad que cuando vamos a la palabra de Dios vamos al cristianismo, nos hacemos cristianos pedimos a Dios perdón en el nombre de Cristo y Dios al ver a su hijo, la sangre de Cristo es suficiente y bastante para limpiarnos de esa suciedad porque el pecado, el problema que tiene es esa mancha que se produce en nuestro espíritu nos mancha, nos solnubila nos saca del área de Dios nos deja fuera de la vista con Dios Dios no tolera el pecado Dios es un Dios santo, ya lo he dicho y por lo tanto el pecado tiene que purgarse pero cuando una persona que ha oído la palabra de Dios y ha tenido tiempo de poner su vida en orden y tal y desprecia a Dios dice yo soy ateo, yo no creo en Dios Dios para qué, todo esto es un cuento y tal, tal, tal ahí es cuando él mismo ya está en el infierno que está en la tierra estoy hablando cuando hablé de los perdidos pero el infierno que es un lugar real por desgracia que no es ningún cuento el infierno que está debajo de la tierra en el centro de la tierra debajo lo que llamaban el tártaro los antiguos los griegos el infierno es algo que Dios no había preparado para nosotros el infierno era preparado para o destinado para Satanás y sus malos ángeles lo malo es que el diablo arrastra con él a muchos que se van fuera de la esfera de Dios y que además voluntariamente cuidado con estas cosas y que voluntariamente se van detrás de él es decir hemos dicho ya que el demonio no puede voluntariamente o sea no puede violar nuestra voluntad no nos puede obligar a pecar esto no es verdad uno no peca porque lo obligaron como no bebe porque le obligaron como no se droga porque lo obligaron lo hace porque él quiere salvo que esa persona esté en un estado de pues un accidente que haya tenido el cerebro no vaya bien o tal pero si no esta persona es responsable entre los ojos de Dios entonces muchas veces por no decir siempre el infierno que es algo real el lago de fuego que irán destinados Satanás y sus malos ángeles y todos aquellos el falso profeta el anticristo todos aquellos que le siguen es algo que tenemos que evitar ahora porque la gracia de Dios está activa mientras nosotros estemos vivos entonces está clarísimo cuando nosotros aceptamos a Dios a Cristo a su hijo ya no vamos al infierno la gracia de Dios la salvación no se pierde podemos perder ya lo he dicho las recompensas pero la salvación no la perdemos salvo cuidado con esto que nos burlemos de Dios es decir yo como soy cristiano bueno pues yo hago lo que me da la gana y sé que Dios me va a perdonar esto es mentira que tú eres cristiano o cristiana mentira porque el que es cristiano intenta por todos los medios agradar a Dios temer a Dios y agradarle respetar a Dios y por lo tanto cumplir los mandamientos a pesar de que no son fáciles de cumplir aunque es verdad que no son imposibles y cuanto más está uno con Dios más le quiere agradar más conoce a Dios más quiere obedecer al Señor porque además tiene muchas ventajas entonces el infierno que es el resultado de ese desprecio de ese pecado constante que no queremos dejar de practicarlo nos lleva a una situación horrible a perder la amistad con Dios la gracia de Dios y la vida eterna recordemos en el paraíso eternal como a Dan y Eva se les promete la vida eterna en realidad esto es el premio que ellos iban a tener no iban a morir no iban a envejecer pero ellos despreciaron a Dios y cuando le hicieron caso al diablo y dijeron no a Dios ahí nos vino toda la maldición Dios lo resolvió con el tema de Cristo antes con los mandamientos que les va dando y entonces ya podemos evitar el infierno y Cristo estuvo tres años y medio predicando la palabra de Dios el Evangelio de la gracia intentando que la gente se volviera Dios que dejara esos pecados que dejara esa suciedad y que evitara el infierno porque el infierno es real y esa parábola que nos da esa explicación esa prédica que nos da de Lázaro y el rico es un caso real no un ejemplo porque Cristo lo que quería era meter que esas cosas que él estaba explicando eran muy reales para que le hicieran caso para que cumplieran la palabra entonces recordemos esa parábola esa prédica la cual sale el rico que estaba en su casa viviendo la mar de bien y había un pobre inferi Lázaro que estaba llagado estaba tirado en el suelo y pidiendo solo los perros le lamían la serie y el rico nunca le daba nada era tan egoísta que nada más quería vivir y cuando mueren los dos la diferencia tan exagerada que vemos uno se va abajo y el otro se va arriba el rico se va al infierno al seol bueno al infierno y el rico ahí el pobre se va al cielo al seno de Abraham que es donde iban antiguamente las almas antes de que viniera Cristo entonces cuando el rico le dice a a Lázaro Lázaro dame aunque sea un poquito de agua que me estoy consumiendo y estoy sufriendo y tal que le dice a Abraham que estaba con Lázaro hijo mío tú has disfrutado todo el tiempo que has vivido en la tierra y ahora es justo que Lázaro que ha vivido una vida horrible él disfrute de las cosas que no pudo tener Lázaro creía en Dios estaba conforme a la voluntad de Dios y el otro vivió como le dio la gana sin ninguna compasión hacia el prójimo sin ningún respeto hacia Dios incluso llega a decir padre Abraham manda a alguien para que mis hermanos no vengan aquí y dice si tiene a Moisés y a los profetas que les haga caso y si no les hace caso aunque venga un muerto y se le aparezca resucitado no va a hacer caso y esto es así andamos por fe y no por vista esto también lo he dicho es decir la persona que no cree en Dios aunque le venga salvo que Dios lo convierta aunque le venga el arcángel Miguel Gabriel Rafael un muerto su padre resucitado quien sea no va a creer en Dios y esto es una cosa que nos cuesta de creer si no estamos bajo la palabra de Dios pero como si viene un muerto y viene hacia él y le dice oye que yo tal esto lo que hace es impresionarle lo que decía de que no andamos por fe digo andamos por fe y no por vista le impresiona unos días no sé pero luego vuelve otra vez ¿por qué? porque no ha entrado en el Dios entonces hay que pedirle ayuda a Dios es verdad lo de la predestinación es cierto que de alguna manera Dios nos ha elegido antes de que nosotros elijamos a él lo grande como dijo Pablo no es que nosotros amemos a Dios sino que él nos amó primero desde el vientre tu madre te conocí como le dijo a Jeremías es cierto pero también es cierto que uno tiene que poner de su parte y que uno tiene que usar el libro albedrío para el bien porque eso es elegir bien Dios nos da esta posibilidad nosotros no somos robots y es de las cosas más grandes que ha hecho con nosotros respetar nuestra libertad nos ha hecho agentes responsables como las ha hecho a los ángeles los ángeles no son robots que hacen lo que quiere Dios tienen voluntad porque todo el ser que ha creado Dios todo ser inteligente igual que los demonios todos tienen voluntad por eso somos superiores a los animales superiores a plantas y superiores a la creación de planetas lunas y tal el hombre es responsable ante Dios pero esa responsabilidad conlleva una carga conlleva algo grande es como una empresa el jefe tiene unos empleados y confía en ellos si estos empleados roban o hacen alguna cosa que no es correcta evidentemente tienen que ser sancionados o expulsados pero esto pasa en todos los órdenes de la vida es como el que roba en el gobierno o el que roba en cualquier sitio o el que mata o el que tal todo comporta un castigo y una sanción en el caso de Dios exactamente igual Dios nos da los mandamientos nos da las leyes nos dice lo que le gusta y lo que no le gusta y a partir de aquí tenemos que operar y Dios es tan misericordia con nosotros que muchas veces aguanta muchas cosas para ver si podemos nosotros cambiar muchas veces nos preguntamos o hay que preguntarse por qué estoy vivo por qué he aguantado hasta esta edad porque Dios ha querido y porque Dios sabía en su sabiduría en su omnisciencia que es de alguna manera esa capacidad que tiene de saberlo todo que le íbamos a responder que sí a Dios pero él espera que reaccionemos nosotros todos hemos salido de los que nos hemos convertido hemos salido de iglesias hemos salido de filosofías hemos salido de cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios y hemos tenido un proceso ya hablaré de esto la conversión al cristianismo y hemos sufrido una transformación una conversión hacia Cristo pero que ha costado no digo sangre pero sudor y lágrimas y ha costado muchísimo no es de la noche al día se convirtió es trabajoso y esto lo puede entender perfectamente el que le ha ocurrido esto Dios trabaja con nosotros nos humilla nos somete nos quita toda la porquería en el momento que venimos a él tenemos un arrepentimiento y entonces nos levanta y convierte esa persona que era pecadora que estaba sucia que estaba fuera de la amistad de Dios la convierte en una persona conforme a las normas de Dios este es el milagro que hace con nosotros los cristianos cuando nos convertimos a Dios y ya salimos del mundo ya salimos de de ese infierno al cual íbamos destinados todos porque si no estamos con Dios estamos con el otro no hay más y esto cuesta de entender cuando no estamos con la palabra de Dios uno o otro el bien y el mal es lo que mueve todo el bien es más fuerte que el mal y el bien va a vencer al mal pero Dios tiene su tiempo ya lo hablé los tiempos de Dios Dios tiene su plan para el diablo para el fin del mundo para tal pero nosotros tenemos que concentrarnos en cumplir la palabra no tenemos que estar pensando cuando llegar al fin del mundo que muchos se dedican a esto vamos a ponerle fecha esto es un absurdo porque solamente Dios lo dijo Cristo solo Dios solo el Padre ni siquiera los ángeles del cielo sabe cuando va a terminar el mundo por lo tanto no nos estemos inquietando que si va a acabarse ahora que si se acaba no sé cuánto que si tal que no nosotros no podemos resolver los problemas del mundo pero si podemos influir en esa generación que vivimos esto también lo he dicho ese tiempo en el cual nosotros vivimos nos lo da Dios nos lo presta Dios porque la vida no es muy larga y esto lo puede decir aquel que ya ha pasado la vida bueno que ya es mayor y va a decirte que la vida es corta a los 20 años la vida se ve uuuu el niño tiene uuuu pero cuando van pasando los años y se va poniendo uno en los 30 en los 40 en los 50 en los 60 madre mía que poco tiempo tengo que poco tiempo me queda ya parece como si lo mejor ya lo hubiéramos pasado esto es la mentalidad del hombre no es la mentalidad de Dios a lo mejor lo que viene después es mucho mejor que lo que hemos pasado porque el mundo está lleno de trampas de muerte el valle de lágrimas el mundo no es un paraíso el mundo tiene problemas y problemas los tenemos constantemente hay problemas constantemente nos vemos llenos de peligros llenos por eso hay que ir a la palabra de Dios pedir la protección de Dios y estar en paz con Dios para no ir al infierno para no ir a ese sitio que va muchísima gente por desgracia y que además algunos ya ni se dan cuenta los perdidos por eso cuando hay estas declaraciones de personas que parece que no saben ni lo que están diciendo hay porque yo soy ateo porque esto es todo lo que hay porque yo quiero disfrutar porque no sé qué no sé cuánto uno empieza a pensar y dice pero ¿es posible que una persona se exprese de esta manera tan absurda? pero ¿qué es lo que hay en el mundo que sea comparable al cielo y a la gloria de Dios? nada nada porque todo lo que hay aquí de naturaleza de cosas bonitas las ha creado Dios no el hombre no hay nada que haya podido crear el hombre que se pueda comparar a algo que haya hecho Dios ni el pintor mejor del mundo ha podido pintar un cielo tan perfecto como lo ha pintado Dios ni ha podido crear una luna ni un sol ni una estrella ni una rosa ni una nada por lo tanto Dios es un artista un artista genial que además disfruta creando terminó de crear ya porque el séptimo día descansó según dice la Biblia pero todo lo que ha creado es bello es perfecto y es una una bendición para nosotros para nuestros sentidos eso cuando Adán es creado todo lo que vio en el Edén todo era perfecto el olor la vista la luz era una maravilla que no podemos ni siquiera imaginar vamos al sitio más bello de la tierra y es una porquería comparado al jardín del Edén una porquería y esto lo perdimos por aquella desobediencia y aquel pecado pero lo hemos vuelto a recuperar o lo recuperaremos cuando venga el reino celestial cuando venga Cristo cuando ya todo esto esté limpio un nuevo cielo una nueva tierra pero para eso tiene que venir una serie de circunstancias como los cuatro jinetes del apocalipsis la rotura de los sellos las trompetas el juicio final el armagedón todo eso y el reino milenial todo eso tiene que venir antes y el anticristo ha de pasar todo este tiempo para que lleguemos al final por lo tanto lo que tenemos que en realidad preocuparnos es del tiempo que estamos viviendo el presente es lo que tenemos el pasado pasó el futuro no ha venido lo único que vivimos es el presente aquí y ahora es cuando tenemos tiempo de predicar y de hablar la palabra de Dios es así se ve y gracias a Dios que mucha gente sigue a muchos predicadores que ya han nombrado algunos y esto es un gozo y esto es una bendición que se va predicando el evangelio por todo el mundo y hay mucha gente que lo sigue y esto es bueno y esto le agrada a Dios ahora también tenemos que decir que por desgracia las personas o muchas personas lo único que siguen es tonterías que no les lleva nada bueno bien está que nos preocupemos de un confort que nos preocupemos de estar sanos de estar bien eso Dios no está en contra de nuestra profesión de nuestra familia de nuestros conocidos nuestros amigos pero también es verdad que no nos centremos tanto en nosotros y en nuestros problemas porque eso nos va a quitar de pensar en Dios Dios quiere que seamos felices Dios quiere que compartamos con los amigos conocidos desconocidos tengamos una palabra de consuelo seamos agradables seamos santos ahora también pensemos en el Señor primero Dios luego los demás la adoración a Dios amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo por lo tanto si he hablado del infierno es porque es un tema muy candente es un tema que tenemos que tener en cuenta y no dejarlo porque por desgracia existe y cuando no nos quieren hablar del infierno muchas iglesias cuán equivocados están porque no gusta porque da miedo yo he hablado con alguna persona que me ha dicho es que claro los curas echan a las personas cuando hablan del infierno o cuando hablan de cosas desagradables digo es que hay que hablar de todo y malo es aquel que solamente habla de lo bonito la Biblia no se puede elegir Dios no lo permite esto hay que hablar de lo bueno que hay todos bueno incluso lo malo para que nos convirtamos pero cuidado con solamente hablar de lo bonito de Jesucristo hablar solamente de los milagros no hay que hablar también de lo malo hay que hablar del apocalipsis y hay que hablar del infierno y hay que hablar de cosas que son muy serias para que la gente no vaya porque Dios no quiere que la gente se vaya al infierno y recordemos y ya termino que la última generación según decía Cristo tendrá las mismas características que tuvo la generación de Noé serán gente que se casarán que vivirán totalmente despreocupados y viene el diluvio y se los llevó a todos esto es ya la última generación y recordemos que nos estamos acercando por lo menos no sé si estamos en el último tiempo pero sí en los últimos días así que por lo menos reflexionemos acerca del infierno que es muy serio que es muy importante así nos irá bien tendremos una una percepción de la Biblia de las cosas de Dios que es mucho más importante que es necesario para nosotros y veremos cómo nos va mucho mejor y esto es lo que quería decir del infierno y gracias por haberme escuchado